¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! Saludos camaradas, soy Carlos Lugo, tu vecino, desde Banque Comercio número 24. Estamos efectivamente ya en la meta final para el 30 de este mes, llamando al proceso constituyente participativo y protagonista. Nuestra propuesta es la repatriación de los capitales fugados producto de la corrupción. Un sistema público en manos de las comunidades a través de una banca y finanza que efectivamente pueda generar producción, procesos activos desde el movimiento popular y esencialmente desde las comunas. Un sistema abierto para que también accedamos a una relación no solo de impuestos, sino también de activación de los mecanismos socioproductivos que impliquen, desde luego tener oportunidad para que en métodos de organización nosotros podamos obtener y traer y también producir elementos indispensables para la alimentación, para la tecnología y por supuesto también para la ciencia. Adelante con nuestra lucha constante.